Y esto es lo nuevecito de Paquiño Musical Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía No sé lo que a mí me pasa cuando te veo caminar El corazón se me para y me hace como una mata Que traca, 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 traca Ya que traca, 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 traca Música Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía No sé lo que a mí me pasa Cuando te veo caminar El corazón se me para Y me hace como una pata Que traca, 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 traca Que traca, 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 traca Que traca, 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 traca Que traca, que traca, traca Que traca, que traca, traca, traca Que traca, que traca, traca, traca Música 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 Pero que sabor Se nos pasó la mano el sabor Música 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 Música